¿Se puede realmente dejar de estar preocupado? Y si no es dejar de estar preocupado, al menos es posible preocuparse menos. La respuesta corta es sí. Sí se puede. Y en este video te voy a explicar cómo. Soy Yidaki para MindHealing.cl en este nuevo video de desarrollo personal, salud mental. Si es que no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte y dejar comentarios en la sección de comentarios de dudas que puedas tener o de temas que te gustaría que se trataran en los futuros videos. El tema de este video me toca personalmente. A lo largo del tiempo he tenido una tendencia a preocuparme bastante. Tal vez es un mal hábito, como un rasgo habitual que lo he ido trabajando a lo largo del tiempo y ahora en este video te presento algo que ha funcionado para mí en cuanto a disminuir el grado en que estoy preocupándome. Un poco de neurociencia podría ser útil para poner esto en contexto. Los estudios modernos del cerebro han identificado una zona del cerebro, una red, en realidad es una red, que es una red que interconecta distintas partes del cerebro que están interactuando constantemente, permanentemente activas, lo que se ha llamado la red neuronal por defecto. Entonces es la red neuronal que está funcionando siempre, por defecto, sin que hagamos nada. Si no hacemos nada, eso está permanentemente funcionando. No está la mente en blanco. Hagamos un ejercicio concreto para entender cómo funciona esta red neuronal por defecto. Vamos a quedarnos sin hacer nada por unos segundos, unos pocos segundos y veamos qué pasa. Ok, es probable que en estos segundos tu mente no se haya quedado en blanco. Estabas pensando en algo, muy probablemente, si es que no sea así, te pido que me cuentes en los comentarios qué fue lo que pasó contigo en esos 10 segundos. Pero lo más probable, la mayoría de las personas, durante esos segundos de no hacer nada, la mente se pone a pensar en cualquier cosa. No es muy probable que mientras está la mente así vagando, venga un pensamiento que sea muy trascendente, muy relevante, muy importante, la solución a un problema, la cura del cáncer, una gran revelación que te venga en ese momento. Cuando estamos en el modo de funcionamiento básico, que es como la red neuronal por defecto, la mente vagando, los pensamientos tienden a ser vagos, no de gran trascendencia. Si es que te vino una gran revelación mientras estábamos en estos 10 segundos, por favor ponlo en los comentarios y cuéntanos de qué se trataba. La preocupación se instala sobre este modo por defecto de funcionar de la mente agregando una componente de miedo. Tenemos la red neuronal por defecto con miedo y ahí tenemos entonces la preocupación que pone a la mente en una especie de circuito redundante, en un loop donde constantemente está dando vueltas y vueltas a una cuestión que tiene que ver con un escenario indeseable, con un escenario temido. Ahí está la componente de miedo. La preocupación cobre un peaje en todo caso, tiene un costo en cuanto a que afecta otras áreas de la vida como, entre otras cosas, sin ir más lejos, el cuerpo. Cuando estamos preocupados, el cuerpo se tensa. Y cuando la preocupación es constante y crónica, eso se traduce en una tensión crónica en determinadas partes del cuerpo, lo cual restringe la libertad de respiración, el flujo de la energía a través del cuerpo y la capacidad para experimentar, cierto, como un rango más amplio de emociones. Entonces, tiene un costo estar preocupado. Entonces, ¿cuál es la solución a la preocupación? La preocupación, como ya hemos visto, tiene que ver con estar pensando en un escenario indeseable, un escenario temido. Tengo miedo a que ocurra eso. Es algo que no quiero. Y ahí la mente, con la ayuda de este modo de funcionamiento por defecto, le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ese miedo sin encontrar la solución, a ese escenario indeseable sin encontrar la solución. Yo no he tenido la suerte de, gracias a preocuparme, encontrar una solución que sea suficientemente buena para dejar de estar preocupado y alcanzar la paz mental. He tenido la suerte de encontrar soluciones a problemas, por supuesto, pero no he tenido la posibilidad de, gracias a estar preocupado, encontrar la solución. A fuerza de preocuparme, preocuparme, preocuparme y gracias a que me preocupé mucho, encontrar la solución. Eso no ocurre. Si es que has tenido esa suerte, por favor, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es la alternativa a la preocupación? ¿Cómo dejar de preocuparse? El tema principal de este video es a través de una secuencia que la puedo explicar en tres pasos. Primer paso es identificar el miedo. Estoy preocupado por algo, tengo miedo. Identifico con qué tiene que ver ese miedo. Paso 2. Diseñamos el escenario deseable. ¿Cuál sería el escenario deseable? Y paso 3. Tomamos acción hacia la construcción progresiva, poco a poco, ir acercándonos hacia la realización de ese escenario deseable. Muy de la mano con establecer metas. En principio, es recomendable hacer una especie de lluvia de ideas de todas las acciones posibles que servirían para acercarte a la creación, a la concreción, a la realización de ese escenario deseable que diseñamos en el paso anterior. Por ejemplo, estoy preocupado por un dolor extraño que siento en alguna parte de mi cuerpo y eso temo, ahí viene el miedo, temo que eso se pueda agravar y que en realidad se trate de una enfermedad mortal y voy a morir y no voy a poder ver crecer a mis hijos. Ahí tenemos la fantasía. El escenario catastrófico temido. Paso 2. Una vez que hemos identificado eso, le damos la vuelta y diseñamos cuál sería el escenario deseable. ¿Qué es lo que sí me gustaría que pasara? Me gustaría estar en perfecta salud, estar fuerte, estar sano, vivir hasta los 90 años y ver crecer a mis hijos y estar en un estado de salud perfecto que me permita correr y hacer tal y tal actividad e ir de aventura, trekking. Lo que tú quieras. Por eso es un diseño. Tú diseñas a tu manera, a tu forma, a tu antojo, como quieres que sea tu realidad. En ese aspecto que en el paso 1 estábamos temiendo. Estamos con un miedo. Paso 1. Paso 2. Convertimos ese miedo en un diseño, en el diseño de un escenario óptimo, deseable para ti. Y paso 3. Lluvia de ideas. Todas aquellas posibles acciones que me acerquen a eso. Tal vez cambiar tu nutrición, tal vez cambiar tus hábitos de sueño, tal vez ir al médico y hacerte un examen, hacer un diagnóstico de realmente qué significa eso. También no debemos descartar esa opción. Y etcétera. Una lluvia de ideas. Tú haces una lluvia de ideas de todas aquellas acciones que podrían acercarte al paso, al objetivo trazado en el paso 2, que es estar en perfecta salud en este caso. Y así, con cualquier cosa que te esté preocupando, identificamos cuál es el miedo, luego cuál sería el escenario deseable, que es lo que sí me gustaría, y paso 3. Lluvia de ideas. Todas las acciones que podrían ayudar a eso. Y luego tomamos acción en alguna de esas acciones, por supuesto. No solamente es la lluvia de ideas. Ahora que tenemos la lluvia de ideas, nos ocupamos. La alternativa a preocuparnos, ocuparnos de algunas de esas acciones de la lluvia de ideas. Siguiendo esta secuencia, podemos dejar de estar preocupados y ocuparnos de algo que sea relevante a la creación del escenario alternativo. No al escenario temido, sino al escenario deseado. Al escenario que es representativo de una realidad que amarías. Ok, eso es el contenido de este video por hoy. Gracias por la sintonía. Te invito a suscribirte si es que no te has suscrito. Deja tus comentarios en la sección de comentarios, preguntas, retroalimentación, de alguna forma que se puedan ir mejorando los contenidos de estos videos semanales. Visita la página web. Ahí puedes leer los artículos que profundizan más en temas de desarrollo personal. Dale un me gusta al video y nos vemos la próxima semana.